Venga, calla Toca una carta, la que tu quieras A verla, a verla En serio, tío Cállate, coña Coloca el 3 de pica Y dime una carta parecía al 3 de pica El 3 de rombo El 3 de rombo El 3 de rombo El 3 de pica Más o menos está por el medio de la baraja Vale Más o menos Si lo pierdo bien 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 El 3 de pica puede Incluso subir Bueno, sí, 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 sí Es así, toma, a mí me llevo Bueno, el 8 de pica Pero si lo pego así A ver ¿En serio, tío? ¿Esto cómo es? Daria Daria Morena Tú sigue grabando, ¿no, Lauri? Si Oiga, ven Míralo con más Quiero, coño Vale Venga, mira Toca... Toca una carta, la que tú quieras La otra carta Ahora Donde? A verla La está adivinando todas Todas Tres Por fin Ahí Tillo, espérate, espérate.